Y los elegantes de Culiacán pueden con muchísimo cariño Vamos a medarle por acá un par de Corridón Bonito Suene y dice más humildes así oye Para todo el que quiera saberlo Somos los que pelean en el cerco De tanta guerra por acá las calles de Tijuana Parecen infiernos De trabajo y no de empleito Pero si usted me defiendo Metiéndole calles a los gringos Y a todos los clientes los tengo contentos Y para presentarme tengo que comentarles Hace mucho tiempo también sufrí a hambre Preferí las calles sin desocontarle Me busco el refuego que puede contarle Todo lo he vivido, aunque de morrillo Pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado meterme en el ruedo Por claro yo soy el jugo de Tijuana Teniente de mis terrenos Y ahí le vamos a ir Mi suelo es el Iraño de Culiacán Y en el seta ya me han cepado Pero nada me han comprobado Piensan que por brocha media Ya tiene el destructo por andar matando Todo la tira está San Diego De mirarán en el refuego De saludos pa'l 5, al 2, amor Sin olvidar al viejo Y para presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí a hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me busco el refuego que pueden contarle Todo lo he vivido, aunque de morrillo Pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado meterme en el ruedo Por claro yo soy el jugo de Tijuana Teniente de mis terrenos Muchísimo gusto hoy quedo Pueden convenciendo Los elegantes de Culiacán El Panchito Arámburo El Búho Gracias, gracias Muchas gracias Continuamos y avanzamos con más allá ¡Gracias!